Santiago Rousignol. Retrato de Ramón Casas, 1889, y retrato de Ricard Planels, hacia 1891. Dos característicos retratos de dos amigos pintores en una misma gama de cremas, ocres y verdes suaves. Rousignol sitúa ambas figuras en la profundidad corta de esos patios desvencijados, que tan a menudo pinta a finales de los ochenta y principios de los noventa, encuadrándolos de forma audaz. Casas, vestido de moderno ciclista, mira de frente al espectador entre el remate pétreo del banco y la bicicleta, bruscamente cortada por el borde del cuadro. El giro de la rueda, alineada con las dos naranjas del primer término, crea una insospechada tensión diagonal en contraste con la estricta frontalidad de la figura. Planels, en cambio, se apoya en un muro que forma un ángulo muy agudo con el plano del cuadro, comprimiendo al máximo el espacio pictórico.